Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que busca ser alguien de atrás los otros. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que busca ser alguien de atrás los otros. Él busca ser especial, tal vez ya alguien que sepa juzgar el bien y busca valer lo bueno. Tal vez el tiempo que se dedicó a perder y detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Busco y busco la manera, pero me lleva la marea y tal vez tiempo espera que no sé qué prospera. Y detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Miro a los demás como seres especiales. Tal vez ya tan banales o llenos de su gracia, pero intento buscar la elegancia. Tal vez la esperanza, tal vez la esperanza, tal vez la esperanza de no sé qué forma de magia. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Y detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Y detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Que intenta ser alguien de atrás los otros. Y tú no has sido mi forma de vivir y yo me muerto aquí siendo un monstruo. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Detrás de mis ojos se esconde el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Recetaando el M ontorás. Entonces el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. No establece el monstruo que intenta ser alguien de atrás los otros. Además, los juntos hacen el monstruo que intenten ser alguien de atrás los otros.